La piedra que desecharon los arquitetos 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 La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra que desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular. La piedra, para desecharon a los arqueñeros, es ahora la piedra anular.